Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren P1 que se quita el techo de la mano de la compañía Lanzante y bueno, como sabemos, McLaren nunca llegó a ser un convertible P1 pero Lanzante volvió a hacer realidad ese sueño con una bastante exclusiva serie que estará limitada con solo 5 unidades y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello Lanzante, una empresa con cuartel central en Reino Unido responsable de convertirlo McLaren F1 GTR y P1 GTR en automóviles homologados para la ciudad en Europa anunció un nuevo proyecto que implica cortar el techo de 5 coches P1 el resultado tiene el nombre McLaren P1 Spyder y es una serie limitada que brinda a unas muy pocas personas afortunadas la oportunidad de experimentar el McLaren P1 escapotable que nunca antes se pudo disfrutar convertir el P1 en un coche escapotable no fue tan simple como cortar el techo y darlo por terminado la parte del techo del coche integra la admisión del motor juega un papel importante en la aerodinámica y la rigidez estructural de este coche así Lanzante reclutó a la mejor persona para el trabajo de asegurarse la transición de coche Coupé a coche Spyder que se realizaría hace en contratiempos el diseñador original del modelo P1 obviamente Paul House bueno, el diseño el diseño tiene algunos ajustes sutiles y la carrocería ahora fluye desde el borde del capó alrededor del pilar A hacia la línea de la cintura levantándose detrás del conductor haciéndose eco del costado de la carrocería eso es lo que asegura a House a través de un comunicado esto crea una aleta flotante para girar el aire hacia el motor y luego fluye de regreso hacia la plataforma trasera los contrafuertes de carbono envuelven al conductor y hacen eco de las hermosas líneas limpias de la cabina cónica del Coupé el diseño de plataforma trasera tenía que funcionar de la misma manera funcionar como el Coupé por lo que hemos conservado las branquias en capas para dirigir el aire frío sobre el escape y luego evacuar en la parte trasera además, a diferencia del Coupé el motor está ahora más expuesto y visible a través del panel de carbono bueno, como sabemos otros detalles en la carrocería poseen ajustes en el alerón frontal las puertas y cubiertas del motor con forma de concha y bueno, la parte inferior del chasis fue rediseñada presumiblemente para mejorar la rigidez de su carrocería y contrarrestar la pérdida de un panel de techo las tomas de aire recién colocadas que ahora se asientan en los bordes exteriores de ambas jorobas alimentan aire directamente a los turbocompresores aunque el lanzante no lo concretó está claro que el nuevo P1 Spider será un coche deportivo solo escapotable sin ningún tipo de techo blando o techo rígido removible con el que contar y bueno, para compensar aquella ausencia la empresa mejoró materiales de la cabina con cuero y un material llamado Superfabric para combatir la exposición a los rayos ultravioleta y limitar los daños causados por el mal tiempo en caso de que el propietario se vea atrapado por una tormenta lanzante planea limitar la producción del P1 Spider a 5 unidades, o sea 5 ejemplares y las primeras entregas van a comenzar a finales de este presente año 2022 no se reveló el precio pero con toda la ingeniería involucrada nos sorprendía que el trabajo como este casi como este casi tendría 7 cifras y bueno, y eso y eso antes de tener en cuenta el precio de un coche donado y con esto me despido adiós, que me fuera chao